Hola a todos, bienvenidos a otro capítulo de Sin Copyright, con ustedes Germán XD, a mi lado Jopek. Hola, hola. Llevamos tiempo sin tener un programa. Nos estaban pidiendo a gritos, así que muchas gracias por aquellos seguidores que nos pedían. Sí, yo me sentí muy feliz. Siento que estamos aportando a la sociedad de alguna forma. En algo que aporte. De un puro gasto. Aquí tenía anotado el nombre de la persona que nos pedía a gritos, que es Natalia Hurtado Herrera. Muchas gracias. Ella nos escribió al fanpage de Sin Copyright Chile, así que ahí también nos pueden buscar. Ya, un besito para ella. Muchos besitos. Besitos, besitos. Chau, chau. Besitos para ella. Ah, no. Hola, hola. Hola. Besitos para ella que nos preguntaba, oye, ¿cuándo, cuándo, cuándo? Porque dos semanas ya, ¿no? Sí, yo estuve full pega, estrés, pruebas y refrio. Eso encadenó un refrio. Sí, no, yo tuve, o sea, mucho trabajo también, pero un refrio así que el primer día me votó así ya, pero mal. Estuve en modo zombie. No, es que hubo un bicho raro. Mucha gente se enfermó, debe ser el cambio de temperatura. Y pasamos agosto también. Sí, pues puede ser. Convengamos que pasamos agosto. Pasamos, sí, pues. Sobrevivimos, pues, ven. Puede haber sido eso también. Pero sí, fue como, fue el día, ya, y al día siguiente ya me sentí algo mejor. Pero aún tengo secuelas. De repente igual estoy en gangoso, así que si ustedes me iban a escuchar así medio en gangoso es porque son secuelas todavía. Bueno, y eso sumaré la alergia también a la primavera. Pero estamos bien, no se preocupen. Estamos bien. Así que eso. Oye, pero... Vámonos. Vámonos, que hay mucho que hablar. Hay mucho que hablar. Yo quiero partir con algo ñoño. Tengo que partir con algo ñoño. Ya partamos con algo ñoño. Lo que pasa es que esto tiene que ver mucho con los 30 añeros. La verdad es que no sé si tuviste Pokémon. O cachai que existe Pokémon. Sí, pues me vi por lo menos la primera generación. Y la segunda así como cortado. Pero sí, sí lo vi. Sí, yo cacho. Y hasta el día de hoy de repente así igual como que me informó. Ya pues todo... Bueno, yo cuando chico jugué el juego. Obviamente Pokémon. Sí, me acuerdo también por el red. Sí. El red, el blue y el green jugué yo. Yo jugué el blue y el yellow. El azul y con Pikachu. Pikachu. Bueno, la cosa es que... Esta es la noticia principal. H. 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 El protagonista siempre quería... Se fue de su casa porque quería ser un entrenador Pokémon y ser el número uno. Y pasaron 22 años y todavía no ganaba nada. Hasta la semana pasada. Ya. Y que por fin ganó un torneo. Sí, eso fue noticia. Se me acuerdan como que todo el mundo así comentaba en las redes sociales. H. Por fin ganó una liga. Y todos contentos. No, yo estoy muy contento porque eso habla de que uno puede percibir sus sueños y aunque se demore 30 años. No lo puede lograr con esfuerzo del guión, pero lo puede lograr. Sí, lo puede lograr. Alerta de spoiler. El golpe final fue el malo que se llamaba Gladio. Ya, el rival, mejor dicho, el rival de H en la final usaba su estrategia contraataque. Pero H lo logró vencer, alerta de spoiler, con su super estrategia. Haz un contraataque al contraataque. Sí, pues fue como demasiado, en comparación con la anterior, ya, que fue con Alain o Alan, dependiendo de donde lo vean, era muy diferente igual. Sí. La cagó, demasiada la diferencia. Mira, pero muchos estaban hablando de que ahora ganó la liga Pokémon, pero yo me acuerdo que en las primeras generaciones ganó la liga naranja, Pokémon. Ganó la liga. Ah, sí, mira, estuve conversando con especialistas, yo no soy especialista Pokémon. El de Islas Naranjas es un relleno entre dos juegos. Y por eso los fanáticos no lo consideran, entre comillas, como victoria, porque nunca estuvo vinculado a un juego. Era un relleno entre dos arcos. Y ahí le dieron un triunfo menor, pero no sé si cuento, yo igual lo cuento como que ganó, dejémosle que gane algo, si tenés 22 años los triunfos. Bueno, Chile se demoró 100 y sacó dos Copa América un poco más, así que hay que celebrarlo, como Dios manda. Pero sabes que me llama la atención que, bueno, Pokémon muy popular, pero igual yo viendo la pelea es como un maltrato animal, es como peleas de gallos en el, no sé. Y nadie se queja, hay un maltrato animal, pero nadie se queja, si esa es la guada, mientras que, bueno, que no se pueda comparar una animación con un hecho real, porque ahora los rodeos, por ejemplo. Ah, claro, sí, es verdad, o las peleas de gallos también en el campo. Claro, claro, que son muy típicas de la fiesta, ya que, bueno, seguramente este video va a salir durante la fiesta, si es que no sale después. Bueno, pero, y como ya también como cambiando de tema, es muy, en las fechas del 18, 18 de septiembre, para quienes no sepan, extranjeros que no estén escuchando, 18 de septiembre son las fiestas patrias aquí en Chile, que este año se extendieron 18, 19, 20, sumando un total de casi 5 días. Sí, sumando sábado y domingo, y aquellos afortunados tuvieron 16, 17, lo que suman una semana completa, y si les sumáis el sábado y domingo anterior, ya son 9 días, po. 9 días de fiestas patrias. O sea, si te pedís el lunes y martes, y tu jefe te dice, ya, weón, te acepto el permiso o las vacaciones, weón, son 9 días. 9 días de celebración, weón. 9 días de alcohol. Rigo. Bueno, celebración. Y asado, sobre todo asado. Ya que tocaste ese tema, weón, ¿tú estás de acuerdo con el rodeo y algo así? La verdad es que me toco un poco, tengo sentimiento encontrado, pero yo hoy en día ya te puedo decir que la verdad no es de mi agrado. Entiendo que hay gente que se cría con los rodeos y les parece más normal, pero no sé, el animal igual sufre harto. Mejor comérselo. Sí. O sea, si tú me preguntás a mí si estoy en contra o no del rodeo, no. No, no estoy en contra del rodeo, pero no porque no lo considero un maltrato animal, sino que sería, como decirlo, doble estándar de mi parte. ¿Por qué? Porque yo disfruto comiendo carne, weón. Ah, no, sí es rico. Y claro, y lo que hablábamos en el capítulo anterior del tema de las gallinas, ¿te acordáis? Sí, sí. Que tú decías que era una especie de esclavitud. Bueno, el tema del comer cordero, comer vaca o comer cerdo, es lo mismo, weón. Sí, es verdad. Sigue siendo un maltrato. Entonces, sí, weón, yo disfruto de un buen asado, sobre todo el 18, weón. Rico. De un asado rico, weón. Parrilla. Parrilla. Ahí estar picoteando, tomando, weón. Ahí, weón. Espectacular. Pero... Y nueve, diez, ¡ah! Pero súmale eso o tiene en consideración la weón que... Claro, para conseguir esa carne que tú tienes en la parrilla, hay todo un proceso previo. Sí, o... Que muchas veces, por no decir en la totalidad, surge de un sufrimiento animal, weón. Sí, bueno, yo no entiendo. Bueno, mi verdad o mi postura sin ánimo de cambiarle la impresión a nadie, es que uno es como espectáculo y el otro es para alimentarse. Ustedes, como esa es la línea, pero yo también comprendo que, al margen de que esté o no de acuerdo, pero comprendo que también en el campo ellos ven el animal. Yo he conversado con estas personas de campo, de verdad de campo, y para ellos el animal es un objeto. Es un... Lo consideran... Yo entiendo que lo cuidan, pero es un objeto material que les produce alimento o les produce interés económico, ¿cachai? Que para ellos la gallina es una gallina que pone huevo y se la comen y listo. No, 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 no lo ven como mascota, nosotros más de ciudad lo vemos como... Como, como un ente con alma y emoción, es más humanizado, ¿cachai? Es que nosotros no tenemos tanta relación con ese tipo de animales, ¿cachai? Como si lo tienen ellos. Porque yo me acuerdo de mi abueli, bueno, que paz descanse, ella tenía un... ¿Su gallinero? Sí, sí. Yo tenía un su gallinero, yo cuando era chico, nosotros con mi prima íbamos, veíamos las gallinas y todo eso. Y los fines de semana nosotros siempre almorzábamos allá en la casa de mi abueli. Y ella cocinaba las gallinas que criaba, huevo. Fresquita. Fresquita, o sea, ella se la levantaba temprano en la mañana, yo me acuerdo porque también estaba ahí en las mañanas. Ella iba al gallinero, sacaba una gallina y le rompía el cuello, huevo. Si era una huella así que tú... Bueno, ahora lo dimensiono de esa manera, pero no lo dimensionaba y yo veía como le rompía el cuello. Sí, sí. Claro. Sí, claro, vivirlo es más fuerte que te lo cuentes. Ahora, si tú tuviste esa relación tan cercana, ¿te tocó matar alguna vez la gallina? Esa gallina no, esa gallina no. No, 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 no. No, si es verdad, pero ¿sabes quiénes son los verdaderos animales? ¿Quiénes? Los del parque O'Higgins, hueón. ¿Los del...? Te refería a los... La fonda del parque O'Higgins. Ah, sí, hueón. ¿Cinco lucas en la entrada? Yo no sabía, tú me... Bueno, nosotros hablamos un poquito de este tema antes, pero yo me acordaba que el parque O'Higgins antes no cobraban, hueón. No, pero era libre, gratis, bonito, familiar. Sí. Y... Juan, me sorprendió, así, te creo si me hubieras dicho, no, el parque... ¿El intercomunal? Ah, el de la reina. El de la reina, ese sí cobra un poco, hueón. Sí, sí. Y ese ha cobrado toda la vida. Siete lucas. Sí, siete lucas, pero ha cobrado toda la vida. Sí, sí. ¿Cachai? Y ahora el parque O'Higgins cobra, hueón. Como era como el único, no sé si el único lugar, pero era el lugar donde... Era popular, pero era de nosotros, era de nosotros. Era el lugar popular, donde la gente podía entrar y si quería gastar algo, gastaba y es lo que quería consumir, ya sea una empanada, un terremoto, un anticucho, lo que sea. Pero ahora, te cobras la entrada y más encima, hueón, los precios, hueón, los precios así ya, no... Mira, yo hoy día en la noticia salió que vendían anticucho, yo supongo que era, no sé, carne de unicornio la hueá, porque siete lucas el anticucho. Bueno, lo que dijo... Me compro, mejor me compro lo movetado y lo hago en la casa por siete lucas. Sí, es demasiado, hueón, es demasiado, se fueron al chancho. Pero lo otro, ahora que habláis eso de carne de... Unicornio. De unicornio. ¿Cachaste? Claudio Bravo, el capitán que regresó a la selección chilena, mandó unos tweets contra los... la situación que pasó en Maipú, aquí en nuestra comuna. ¿Qué pasó acá? ¿O cuál de todas las cosas que han pasado acá? De la compra de empanadas, po, man. ¿Cachai? Que hizo la municipalidad, porque la municipalidad compró empanadas, ¿cachai? Para repartirlas de forma gratuita. Y ante eso reclamó Claudio Bravo, ¿cachai? Y puso unos tweets que acaso estas empanadas son de, no sé, carne de guayú o cosas así. Porque, claro, el municipio gastó como 25 millones, 25, 26 millones para comprar estas empanadas, y la empresa que les vendía las empanadas, evaluó la empanada en casi 3.000 pesos. Ah, es que ellos son muy innovadores, po, man. Sí, po. O sea, yo me encantaría tener un negocio así, po, man. Mi primera venta, 25 palos, po, man. Sí, po, man. Y creabas un mes. Sí, y eso es lo otro, po, man. Lo voy a tener cara de raja, po, man. Eso es lo otro, que la empresa que le vendió las empanadas a la municipalidad de Maipú, tenía un mes de existencia. Un mes, po, man. No, y creen que nos, y la su alcaldesa cree que nos va a desviar la atención con esas sensuales fotos por Instagram. Ay, pero hay que decirlo. Bueno, ese otro tío. Pero mi atención no se desvía. No se desvía, no se desvía. Se desvía un poco. Puedo tener un comercial. Sí. Un comercial ahí con la alcaldesa. Pero es que, a pesar de todo, agradezco... Esas fotos. Sí, agradezco esas fotos y te demuestran que aquí tenemos una buena alcaldesa, porque hay otras alcaldesas, ¿cachai? Que no son ricas. Pero por lo menos ya, si te cae mal, disfrutáis que es rica. Por último. Algo es algo. Sí, algo es algo. Algo es algo. Pero nada que hacer por esto. Bueno, de hecho, también estuve revisando un poco y... Bueno, y también es pilla, porque... O sea, de inteligente estoy hablando. Porque ella segmenta los gastos, porque si hace una compra única, tiene que pasar a evaluación del consejo de los... ¿Cómo se llaman los...? Consejo de concejales. Claro, exactamente. Los concejales deben aprobar. Pero si ella segmenta los gastos, antes del tope, no pasa por comisión alguna. Entonces, bueno, nada que hacer. Está usando el sistema a su favor y está dentro del marco legal. Pero nada que hacerlo. ¿Pero te parece que una empanada cuesta de 3 mil pesos? No me parece nada. Sobre todo porque en el parque O'Higgins, que es mi referente caro, vale 2 lucas. En el parque O'Higgins, que es mi referente caro. Cáchate, po. La inmensa diferencia, po, bueno. Y no estoy diciendo que aquí sea menos, no sé, no estoy menos preciando nada. Pero una empanada 3 lucas, po. Aparte que si compraste 25 panos en empanada, por último, descuento el por mayor. Sí, po, bueno. Ya es mucho, po. O sea, yo en lo personal, yo como empanada todo el año. A mí me encanta la empanada. Yo creo que, pa' mí... No, a mí me encanta la empanada. Ojalá todos los días y todo el año. No, pero yo como de esa empanada durante todo el año. Bueno, prefiero eso que hay anticucha. Entonces, durante el año generalmente el promedio que yo gasto por empanada son entre 1.000 y 1.200 pesos. ¿Cachai? Hay empanadas de 40 lucas la hora, po. Pero, ya, a lo más 1.500 pesos. Pero, oye, a más de eso ya me parece caro, po. Sí, excesivo, abusivo. Sí. Todo lo que queráis. Así es, pues, no hay que hacer. Estamos, de hecho, no, pero sí. Mira, si, imagínate la autoridad comunal haciendo eso. ¿Qué podía esperar de la autoridad máxima? Que hoy día casi se cae. Divino. Cuéntale a la gente, ya, cuenta, cuenta, cuenta. Lo que pasa es que ya... No, no es el... Te dé un ecuménico o una cosa así. El que ya no transmiten. Ojo, que es un dato de tendencia. Ya, te dé un ecuménico. Lo que pasa es que siempre la fecha de fiestas patria, junto con celebrar, obviamente, la celebración chilena, ya, también se celebra o se hace misa. Una misa para el país, se puede decir. Claro. Donde se evalúa lo que fue el año o lo que va del año, ya, y son dos. Una es el te dé un ecuménico y el otro es el te dé un evangélico. Exacto. El primero que se hace es el te dé un ecuménico, donde, obviamente, el presidente tiene que ir y fue en un carruaje. Sí. En un carruaje. Y él todo así, de pie. Y el tipo del carruaje le dice a los caballos, ¡Ya, vamos! ¡Arre, pa! Y se cae el presidente, bueno. ¡No se cae! O sea, no se saca la chucha. No, no. Y no se cae, bueno. Y como que se agarra de la espada del tipo que está ahí. ¡No, nada que hacer! Oh, la verdad chistosa, bueno. Es que tendría que buscarlo. O le dejamos el link abajo, pero... Bueno, es muy chistosa esa parte. Y... De hecho, me acordé de varias cositas. Sí, eso quería comentar, bueno. Todas las piñeras y cosas que hay. Y lo bueno es que... Yo sé que a muchos no les gusta el presidente. Bueno, y es lógico, bueno. Generalmente una autoridad... A nadie le gusta alguna autoridad, menos un presidente. Por mucho que hayas votado por él o no. No, de hecho, todas las autoridades generan la división de que o te gusta o no te gusta, así es normal. Pero yo creo que... De repente son demasiado cruel porque... Bueno, el presidente nos hace reír, bueno. ¿Qué manera de hacernos reír? O sea, es que igual es la primera autoridad. O tiene que... Es que mira, o sea... Mira, yo te digo la verdad. Al principio a mí me molestaba. O sea, las primeras piñericosas... Después cuando eran ya pasamos del nivel 1 al nivel 2... Oye, ya, pues qué onda. Ponte serio. Ponte serio. Pero es que no se puede poner serio. Pero después fueron tantas que ya... Yo digo, me estaba dando material en exceso que ya al final lo terminé como queriendo. Así como que te da cariño. Entre pin y cariño. Claro. Mira, para explicar un poco para aquellos que no... Nuestros amigos extranjeros, ¿verdad? Que nos están escuchando también. Porque llegaron hace muy poco. Claro. Y lo sepan. Claro. Los venezolanos que están aquí en Chile, que nos escuchan. Venezolanos, colombianos, haitianos, peruanos, bolivianos. Todos... No, 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 no. Alemanes, italianos, si también vienen acá. Sí, bueno. Es que eso te iba a decir. Griegos y gresas están quebradas también. Sí, bueno. Y españoles y también están para el loli. Sí, bueno. Bueno, pero que todos los buenos que están llegando a Chile... Sebastián Piñera ha tenido dos mandatos. ¿Ya? Tuvo... Bueno, primero vino el de Bachelet. Piñera, segundo de Bachelet. Y actualmente estamos en el segundo de Piñera. En el primer mandato de Piñera... Pues es que pasaron, güeyas, güeyas. Sí. Ahí se llamaron... Lo que pasa es que le ocurrían tantas cosas al presidente... Que esas situaciones las llamaron piñericosas. Exacto. Entonces después empezaron a hacer recopilaciones de la piñera y cosas... ¡Ay, qué manera! Para que se... Para que se... Yo sé que tenía una lista. Yo sé que tenía una lista. Para que se hagan una idea, pero es que hay una que la quiero explicar. Mira, hay un chico que se llama... El... El niño Zafrada. Bueno, que ahora ya está grande. ¿Niño Zafrada? Dice Zafrada. Zafrada. Ya. Por eso quedó el niño Zafrada. Exacto. Lo bueno es que... Bueno, fue el presidente a verlo. Epic crossover. Epic crossover. Epic crossover. Madre. Llega y le dice al niño Zafrada. Piñera le dice... Hola, ¿Cómo estás? Bueno, aquí te traje... Frasanas. Es que... Es que sigue dando risa. Es una guía que está mal... Lo está mal dicho y no empeora. Mira, te voy a leer una lista rápida para el recuerdo. Es que yo... Mira, acá al lado te tengo cuando hablo de Nicolás Parra. Cuando... Bueno, hablo de Eusebio Livio. Como prócer de la patria. Bueno, una vez estaba presentando a los... Bueno, diferentes exponentes del deporte. Bueno, y presenta a... Elías Sánchez. Y después... Ah, no. Y todos quedan como... ¿Quién es Elías Sánchez? Sí, sí. Ah, no. Leónel Sánchez. No, no, terrible. O cuando el niño le pegó el combo en la cara. Oye, ¿Era era el nieto? No, no era un niñito de... Ah, ya. Bueno, también cuando... Oye. Él para el Bicentenario cuando habló de que no cualquier país cumple 500 años de independencia. En el Bicentenario. En el Bicentenario. No, terrible. O cuando estaba hablando un discurso y suena la alarma del auto. Oh, y no la pudieron apagar. No la pudieron apagar. Y no podía hablar. Bueno, también cuando habló de que... Bueno, países como Alemania... Países del sur de Europa hablaba. Ya. Países como Alemania o Checoslovaquia. En el 2010. Bueno, muy buenas tardes a los miembros y miembras de este consejo. No, pero en ese caso pionero en la incursión. Pionero en la incursión. Se me pegó, güey. Se me pegó. Se me pegó el... Se me pegó el... Jajajaja. Estamos en el segmento. Y cuando paró un 19 de septiembre para habilitar fue... Bajó del carruaje del que hoy se cayó. Ya. Pasó, cruzó por la losa y pisó Cacacaballo. Pero la plasta entera. Oh, y me decían... Era como que estaba marcada la X justo donde estaba... Jajajaja. La plasta de caballo, güey. Directo. Bueno, también cuando habló de la Biblia y dijo que... Bueno, Abel mató a Caín. Jajajaja. No, terrible. O cuando también recordó los planetas y dijo... Bueno, estos son muchos planetas de nuestra Galactea. Jajajaja. Y el clásico... Marepoto. Marepoto. Tu tsunami. Lo que pasa es que para esa fecha ocurrió el... Estoy metiendo ruido porque estoy sacando papita. Ocurrió el terremoto del 2010 o 2011. 2010. El 27 de febrero que según Piñera el 26 de... Septiembre. Septiembre. No, agosto, agosto. Ah, no, sí. Septiembre. 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 Y dijo de las víctimas que fueron afectadas por el Marepoto y el Tutsunami. Se lo dijo serio, güey. Tío, con la hueá. Si tú hubiese dicho, no sé, Maretopo. Pero Poto es como más brillante. O también cuando dijo cáncer de Mamos. De Mamos Contreras. Bueno, pero es que... Hay dos cosas que cuando hablan de Piñera y Cosas yo me acuerdo. Ya. La primera es cuando en ese momento, en su primer mandato, estaba Obama de presidente. Y estaba en una gira presidencial en Estados Unidos. Ya. Y visitó a Obama en la Casa Blanca y en la Salón Oval. Sí, exactamente. Donde está el escritorio de... Donde está el escritorio. Que me acuerde y me da risa, güey. Pero por la cara que pusieron. Los testeos y los jugadores que estaban ahí presentes. Hay que poner ese link ahí abajo. Sí, güey. Hay que poner... Pongamos un mix de Piñera y Cosas. Pero va a estar ahí. Sí, güey. Y el Sebastián Piñera, el presidente, le dice a Obama, al presidente Obama. Oye, a mí me gusta esto. Así que lo voy a probar. Y el buen va a cara de raja. Se da la vuelta, güey. Y se sienta en el escritorio. Sí. Me siento Obama, güey. Y se sienta ahí de lo más relajado. Oye, ¿cómo da esta güey? Y lo peor es que alguien le dice algo que no se escucha. Y él dice, ¿y por qué no me sirve? ¿Me lo puedo sentar? Sí, güey. ¿Por qué no me puedo sentar? Y el Obama lo mira así. Obama lo mira con una cara así. ¿What the fuck? ¿Qué está haciendo esto? Y el presidente Piñera así como muy relajado. Oye, te acordás que una hija mía nació aquí en Estados Unidos. Sí, si tú me contaste, pero párate. Extendiendo el momento. Oh, pero yo lo aplaudo por esos momentos. Y el otro. Bueno, es que... Espero que sea el... Yo también recuerdo dos. Pero espero sea el mismo. El otro fue cuando están en una... En la misa de Camiruaga. ¡Oh, de Camiruaga! Del fallecimiento del animador Camiruaga. Y estaban así sentados. Es como una especie de podio donde apoyaba la rodilla y cosas así. Y todos estaban en fila, pero por alguna razón... Piñera está... No, el... Unos centímetros antes. O sea... Adelantado. Era un poco... Sí, era un poco más, pero estaban... O sea, no Piñera como tal, sino que la parte donde él se inca, el podio. El podio para hincarse a rezar. Estaba por delante del resto. Entonces Piñera, mientras el obispo cura, no sé... Sí, obispo en un acto solemne. En un acto solemne. De silencio máximo y reflexión profunda. Por favor, unos minutos de silencio por Camiruaga. Y Piñera se le ocurre la mejor idea de todas. Se para. Para no quedar sobre el resto. Para no estar adelante del resto. Va a correr el podio. En un momento solemne de silencio. Puro. Y suena todo. Y lo más chistoso es la señora, por favor, la asesina. Bueno, es que tal. Lo mira y se tapa la cara, por favor. Estoy llorando. Estoy llorando. Pero fue lo más chistoso de todo. No, y salí de cuál me acordé. Yo me acuerdo de dos. Me acuerdo de esa. Y la otra que... Bueno, más que chistosa es por la impresión. Que cuando... Bueno, para el tema de los mineros. Bueno, ellos... Todo el mundo lo supo. Pero en resumen. Se derrumbó una mina. Quedaron mineros atrapados. Los 33 que se les conoce. Los 33 mineros. Bueno, ellos mandaron un... El primer contacto fue un papelito. Que decía, estábamos bien los 33. Y... Bueno, después lo rescataron. Piñera dio la vuelta. Él me sacó mucho rédito de eso. Y estaba en Alemania. Y entrevistan a Piñera. Ah, sí me acuerdo. De algo así. Nada que ver. Estamos hablando, o sea... Oye, qué bueno que... Chile tiene la inflación baja. Sí, pero la verdad es que... Eso se... Gracias a... Y hace... Y saca el papel. Y la señora... Y se ve que la señora en español. Porque estaban todos entrevistando en inglés. Sí, vos estaban en inglés. Mira a Piñera. Y como entre... Sin mover la boca le dice. Pero no saques el papel. Y Piñera saca el papel y lo muestra. Y ni siquiera se frena. Según que él lo saca más rápido. Y era súper importante ese papel. Y él lo tenía en un bolsillo así. Todo rancio. Que doblado. Quizás dónde estará ese papel. Yo sé dónde está... No. Yo sé dónde está ese papel. El papel... Evidentemente lo tiene Piñera. Estamos bien los 33. Yo sé dónde está ese papel. O por lo menos... Dónde estaba. Hace un par de años atrás. ¿En serio? Exacto. A mí una vez... Sé que a algunos no les gusta que sea tan autorreferente en algunas cosas. No, pero esta es primicia de primicia. De verdad. Sí, pues esta es primicia de primicia de verdad. Esta me la contaste antes. No, porque... Primicia de primicia de verdad. ¿No la estás inventando? No, no la estás inventando. No, no la estás inventando. Pa' nada, pa' nada. A mí me tocó... Bueno, yo trabajé en el extinto programa SQP, programa de farándula, como reportero. Sí, sí. Y en una oportunidad, también para Fechas Patrias, me pidieron que fuera a entrevistar a Negro Piñera, que es hermano del Sebastián Piñera. ¿Ya? Y es más lo... Más lo leen. Más lo... Sí. Más loquillo. Alguien que le gusta... Más parranda. Claro. Más parranda. La parranda, la fiesta. No es político, por si acaso. No es político para nada. Pero él como hermano nos dijo, claro, si ustedes quieren entrevistarme, vengan a mi departamento. Yo los entrevisto acá. Bueno, obviamente teníamos que preguntar otros temas. Sí, por supuesto. Porque en eso también estaba pasando su separación con Belén Hidalgo. Ya. ¿Cachai? Pero eso puede ser por otro tema. Sí. Ahora lo que importa es el papelito. ¿Papelillo? No, papelito. 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 Y ya me dice, no suban acá a todo esto. Nos recibió John Binet. Ya. Y que John Binet es como el representante, no sé, manager o cosas así. Pero es la mano derecha de él. Y uno se contacta con él en todo momento. Y ya nos suben, ponen una especie de pendón donde estaban promocionando la fonda de Sebastián Piñera. ¿De qué? Del Negro Piñera. ¿Cachai? Ya lo entrevistamos y todo. Y en eso... Disculpa. Negro Piñera, cantante, empresario, cantautor, robador. De todo. De todo. Es como el Don Ramón del arte. Claro. Y en eso, como que dice, como que voy al baño y después salimos todos juntos. Una hueá así. No, no. ¿Cachai? Ya puedo presumir, no quiero decirlo. No, él fue solo. No, no, sí, está bien, pero puedo presumir. Y claro, yo en eso, en un departamento gigante, así como 8.000 metros cuadrados, una hueá gigantesca, empiezo a ver la decoración que tiene. Y entre eso había un papelito enmarcado, que lo tenía como en una especie de mueble, ya dentro de todas las decoraciones. Y era el famoso papelitos. Y era el famoso papelito de los 33 mineros. Lo tenía el negro Piñera. Ahí dentro de ese mueble, dentro de esa decoración. Puede haber sido una réplica o efectivamente puede haber sido lo original. ¿Cachai? Pero para que hagáis una réplica de un papel cortado, lo dudo. Así que puede haber sido lo original. Probablemente, igual, yo creo que si Piñera fue hábil, el presidente, el papel original. Claro. Y mandó a hacer réplica al tiro para poder viajar, porque si en Alemania andaba con el papel doblado en la chaqueta. Sí. A mí me cuesta creer que sea el original, a menos que sea un idiota. O un super papel. O un super... ¿Por qué no? No, un super papel. Que sobrevivió. Entonces, ahí lo tenía en su mueble, lo tenía dentro de un marco de vidrio. ¿Cachai? Y decía, estamos bien los 33. Era exactamente el mismo papel que salió en las noticias. Así que, ahí lo tenía el negro Piñera en su departamento. Que todo esto, después de eso, después de la entrevista, el tipo salió del baño y nos dijo, ¿Quieres una cerveza, chiquillo? Refiriéndose, obviamente, al camarógrafo. Y a mí. A nosotros le dijimos, ya, ok. ¿Por qué no? Toma, no estaba en la casa del negro Piñera. Ay, y todo puede cambiar de un momento. Y todo puede cambiar. Entonces le dijimos, ya, perfecto. Una cervecita. Ya. Él fue a su refrigerador de 35 metros cuadrados, ¿cachai? Un agua gigante. De 800 litros. De 800 litros. Y sacó dos botellas. Curiosamente, el refrigerador estaba vacío. Pero tenía dos botellas de cerveza. Ya. ¿Justo dos? Justo dos. Ya. Le dijo, tome el chiquillo. Juan, esa es la cerveza más rica que yo he probado hasta el día de hoy. ¿En serio? Juan, esa entrevista la hice el año 2010, 2011. Estamos en 2019. Saca la cuenta. 8 años que yo no he probado hasta el día de hoy una cerveza tan rica como esa, güey. Oye, ¿y qué cerveza era así como para pegar la recomendada? ¿Te acordás de ello, no? Lo único que me acuerdo es que era un nombre impronunciable con letras inentendibles. Seguramente no. No me extrañaría que sean importadas directamente de algún país europeo como Alemania o Irlanda. ¿Serán Baltilocas, sí? Puede ser tú, nunca se sabe, ¿cachai? Pero sí, también me acuerdo que en esa oportunidad en Negro Piñera le quedaba un poquito de whisky en su botella. No me acuerdo de la marca, pero era una marca popular de whisky. Normal. Y se la sirvió en un vaso. Sin hielo, sin nada. A lo macho. A lo macho. Whisky a lo macho. No pudo hacer el africano porque el vaso era muy grande. Sí, son anchos, lo degustí. ¿Cachai? Pero es que si lo hubiera podido hacer, lo hace. De un sorbo se tomó... ¿De qué parte son los vasos? ¿No son tan altos como una lata? Son como cuatro dedos. O sea, tengo una lata ahora en mi mano. ¿No será tan alta como... ¿Hacías de alto? No, son... Es como de... Los vasos son anchos, pero como de cuatro dedos de alto. Ya, como la mitad de una lata de cerveza normal. Sí, sí. Pero más ancho. Pero más ancho. Bueno, al seco. De un sorbo se tomó ese vaso completo. ¿Y ese debería ser el desayuno? Sí. O sea, te iba a corregir. Te iba a decir, no, es que hicimos la entrevista en la noche. Pero él es un bohemio. Así que él se despierta en la noche y duerme en el día. Así que sí, era su desayuno. Pero Juan Maya, eso, muy, muy simpático. Y nosotros le preguntamos temas duros en esa oportunidad. Y claro, se molestó en su momento, pero... Muy simpático él. Bueno, parte de la entrevista es normal. Sí, más parte. No, increíble. Increíble. Así que ya saben ahí dónde está el papel 2. Y bueno, volviendo al tema de Piñera y las Piñeras y cosas. Yo me acuerdo que el primer periodo del Negro Piñera, Juan... Del Negro Piñera. O sea, perdón, de Sebastián Piñera. Ya me estoy confundiendo a esta altura. Juan, era una tras otra. Una Piñera cosa tras otra. Era una tras otra. Mientras que esté en este segundo periodo, Juan, como que está más... Prevenido. Ya, ya te entiendo. Es que tal vez está más viejito también. Ya está más viejito. Ya, tal vez nos anda haciendo tanta tontería, está más contenido. Tal vez en el primer periodo las quería hacer todas, figurar. Ahora ya como ya sabe que trascendió, le da lo mismo, ¿cachai? Yo creo que antes era más espontáneo. Puede ser, puede ser. Era más como que, oye, soy presidente, oye, hagamos esto. Y se mandaban las Piñeras y cosas, güey. Yo creo que el peor trabajo en ese momento en Chile de haber sido ser asesor de él. Porque le deben haber recomendado, oye, pero haz esto, esto, esto. Llegaba el momento y todo lo contrario. De haber sido lo peor. No lo escuchaba. No, Piñera era como el abello de la política. Irreverente, pero... Y mandándote con Doros, obviamente, ¿cachai? Yo creo que no lo escuchaba, así como simplemente los tipos le decían, oye, tenés que hacer esto. Y, ah, yo como que le entraba por uno ahí y le salía por el otro. Que hacía lo que él quería, nada más. Pero ya la hizo nomás, porque la hizo dos veces, así que tan mal no le fue, al parecer, con la técnica. No, bueno. No, pero yo insisto, a mí, bueno, independiente de la gestión política y todo, a mí me cae bien, güey. ¿Como en lo humano? Claro, así como que, güey, espontáneo. No, hay, güey, güey, que son demasiado así como formales, recatados, parcos, güey. Y, ah, como que ya nos veíste, cae mal, güey. Y no, Piñera, güey, me cago en la risa, güey. Yo estoy esperando así como que haga alguna güey espontánea, así como, es bacán, güey. Es que es como Jarita en la selección, la cagada viene. Claro, güey. En cualquier momento, ¿cachai? Igual a veces da como nervio, porque no sabéis qué cagada se puede mandar y como que pasó todo bien y como que te sorprendes. Así como que, uh, pasó bien, ¿cachai? Pero la cagada viene. Sí, en cualquier momento. Y, bueno, extraño esa espontaneidad de nuestro presidente. Para bien o para mal. Mmm, para bien o para mal. Hoy estoy comiendo papita aquí, por si se escucha medio tan crujiente. Que, bueno. Oye, ¿tenemos algún canal para recomendar en esta ocasión? Porque nos mandamos ya una tirada larga de una. ¿Canal, canal? A ver, ¿cuál puede ser? Mira, yo no sé si hablamos de la... No, sabéis que yo le quiero recomendar... No es un canal en específico. No es un canal en específico. Pero por favor en YouTube pongan compilado a Bello. O Felipe a Bello. Oye, espectacular, ¿no? El tipo, el todo, ¿no? Un visionario. En SQP explotó. Igual después lo revisé, revisé algunos videos en Así Somos cuando él estaba. Pero lo de SQP, brillante. Brillante. Muy chistoso yo. Son horas de diversión. Horas de diversión. Ahí lo dejaban ser. Se lo recomiendo. Escriban en YouTube compilado a Bello. Porque hay varios canales que tienen distintos compilados. Me acuerdo del canal de Java Lee. Que también tiene varios compilados buenos. Java con B larga. Y Lee con doble E. Java Lee. Ah, ya. Como Java Lee. Exactamente. Java Lee. Ya. Así que... Separado. Y separada. Java Lee. Java Lee. No quieres parar. No quieres parar. Yo te recomiendo otro para aquellos que están emprendiendo. Que es... Se llama Emprendedores Emprendiendo. Así tal cual. Emprendedores Emprendiendo. Todo junto. El video que vi. Ya. Porque lo pillé así de YouTube por casualidad. Fue el caso de Under Armour. Que casi le gana a Nike y Adidas. Siendo que la empresa nació en el 96 o 97. No me acuerdo. Por ahí nació. Y nació de un hueón. Que estaba jugando fútbol americano. Y su problema es que sus poleras se transpiraban mucho. Y eso tenía que cambiar en medio del entrenamiento. Entonces descubrió que los pantalones que usaban ellos. ¿Cachai? Tenían una tela especial que no... Era como dry fit. Una tecnología distinta. Entonces Juan dijo. Y si aplico lo que están los pantalones en la polera. ¡Pum! Se disparó. Y en dos años ya estaba así vendiendo millones. Solamente en Estados Unidos. ¿Ya? Y como por un pequeño error no pudo ganarle a Nike y Adidas. Juan. Muy bueno. Veanlo. Es Emprendedores Aprendiendo. Muy bueno. Emprendedores Aprendiendo. Aprendiendo. Perfecto. Muy bueno. Así que... ¿Estamos listos? Estamos listos. Se me pasó volando. Realmente se me pasó volando. Voló. Es que las piñeras y cosas dan para horas. Horas, horas, horas. Así que ya saben. Muchas gracias. Suscríbanse. Denle su like. Si no les gustó un dislike también es bienvenido. Recomienden con los amigos. Compartan. Dejen comentarios. Si quieren saludos. Déjenlos ahí abajo también. Propongan temas. Propongan canales. También propongan canales de YouTube. Para poder recomendarlo. Revisarlo. Y obviamente que tengamos una comunidad mucho más efectiva en lo que son los medios digitales. Oye. Y nosotros somos una comunidad. Comunidad de YouTube. Y siempre nosotros cuando vemos otros YouTube es como que se están peleando entre ellos. No. Bueno. Nosotros queremos así. Potenciamos. Potenciamos. Entonces nosotros mismos. Al final estamos todos aquí para entretener. Crear contenido y entretener. Exactamente. Así que muchas gracias Germán XD. Don Jopek. Don Jopek. Muchas gracias. Nos despedimos. Hasta el próximo capítulo. Éxito. Bye bye. I'm a simple man. Don't wanna complicate ya. I'm complicate ya. I'm a simple man. Don't wanna complicate ya. Don't wanna complicate ya. ¡Gracias!